A pesar de venir a rendir cuentas aquí al Congreso, como lo manda la norma constitucional, vino a rendir cuentos, cuentos de un país que se inventó, que debe llamarse Costa Chávez, que debe llamarse Costa Chávez, donde todo marcha muy bien, todo marcha para mejor, cuando en realidad todos los costarricenses saben que allá afuera las cosas no están bien, no están bien en seguridad, no fue preciso, no están bien en infraestructura, no fue preciso, no están bien en empleo, no están bien en economía, no fue preciso y no están bien en salud. Tradición muy grande con lo que hace realmente. El presidente no puede hablar de que ha venido a solventar problemas en materia de seguridad, de educación pública, cuando su gobierno ha ejecutado recortes a nivel histórico en sectores sumamente importantes como el sector vivienda. Tampoco omitió reconocer de quiénes son los frutos en materia de política fiscal que está recogiendo. Yo creo que queda debiendo a poblaciones, a diversas poblaciones, primero que todo creo que la población migrante es una población que está completamente ausente del discurso, además de esto también la población adulta mayor y la población con discapacidad fue una población que estuvo completamente ausente del discurso del presidente, son dos poblaciones además de que en este momento tienen condiciones realmente muy precarias, Por ejemplo, en materia de seguridad, la gran cantidad de detenciones que señala el señor presidente, más de 200 mil detenciones, lo único que hace es mostrar la severa crisis en materia de seguridad que estamos. Hubiese esperado que más bien cada vez sean menos las detenciones porque tenemos un país más seguro. Cuando habla de conectividad, 5G, que ya lograron que el ICE pueda hacer su trabajo respecto a 5G y conectividad, pero no dijo qué es lo que va a pasar con Limón, cuándo se va a ver en realidad esa conectividad en Limón. Sabemos que Limón está rezagado y necesitamos respuestas específicas. Cuando habló de las zonas francas de las empresas nuevas que van a venir, pero no dijo cuántas van a ir a Limón y cuándo van a ir a Limón. A continuación veamos lo que opina la jefa de fracción del partido de gobierno, Pilar Cisneros, con respecto a las valoraciones que hacen los diputados de oposición en cuanto al informe que dio el presidente de la República. Prometimos y cumplimos, 1, 2, 3, 4. Prometimos y cumplimos. Por eso, yo quiero retar a esos diputados, los reto públicamente a que digan en qué mintió el presidente Chávez. ¿Qué cosa? Por ejemplo, ¿no ha bajado el desempleo? ¿No ha bajado la tasa de interés? ¿No ha bajado la inflación? ¿Qué es lo que no ha bajado? ¿Es mentira que el ICE ha bajado las tarifas? ¿Es mentira que la gasolina ha bajado un 40%? Como se atreve a decir un político hoy en las redes sociales, es que hay que tener cara dura para pararse a mentirle a la gente. Entonces, yo reto a esos diputados que dicen que fue humo o que pintó un país que no era, que señalen específicamente cuáles son las mentiras. El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, llamó al presidente Chávez a establecer mesas de negociación y un mejor diálogo con las demás fracciones legislativas, e hizo hincapié a considerar la decisión con respecto a los programas informáticos que tiene el gobierno con la Fundación Omar Dengo. Me parece que al mencionar cifras absolutas, se comete el error porque se ven números muy grandes. Pero el presupuesto de esa fundación, como se sabe, es mucho menos de un 1% del presupuesto del Ministerio de Educación Pública. En sus manos está, señor presidente, revertir esa decisión y recuperar una política de Estado exitosa, y que ha sido un orgullo nacional.